Hola, que me lleva la ola, hola, que me lleva la mar. 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 Para mi mamá, la flor de mazapá. Y para el papá, una estrella del mar. Para el abuelo, la cometa del cielo. Para la abuela, la manzana más buena. Para la hermana, el sol de la mañana. Y para el niño y para la niña... ¡Jugar a las cosquillas!